El diputado de ARN, Nicolás Monqueberg, presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República. ¿En qué consiste esta acción? Tomamos contacto para saber con nuestra unidad móvil y conocer detalles. Ahí está Sebastián Fuentes en pantalla. ¿Cómo está Sebastián? Hola Claudio, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, toda una polémica se ha generado en esta decisión del equipo de comunicaciones de la moneda de cambiar el sistema de los viajes que ha realizado la prensa junto a la presidenta Michelle Bachelet. La presidenta de la República. ¿Por qué? Porque hasta hace algún tiempo atrás las invitaciones eran abiertas. ¿En qué consistía eso? Básicamente se avisaba que había un viaje al extranjero o al interior de nuestro país y cada periodista o cada medio más bien se inscribía y finalmente el gobierno decidía cómo iban o algunos que tenían que quedarse abajo del viaje argumentando algunas o diversas situaciones. Sin embargo, el modelo como está cambiándose ahora va a ser simplemente por una invitación. Es decir, el gobierno va a decidir quiénes son aquellos que van a poder viajar junto a la presidenta de la República. Situación que llegó hasta la oposición, el diputado Nicolás Monque, a ver bien digo, llegó hasta la Contraloría pidiendo que los represente frente a esta situación y que se genere un instructivo que sea un poco más claro y se explique finalmente cuáles van a ser el mecanismo, un mecanismo que no sea arbitrario, para determinar cómo la prensa tiene que viajar junto a la presidenta. Pasamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Nosotros queremos que aquí exista un proceso objetivo. Si en una determinada gira no hay espacio para todos los medios, que el país entero sepa y que todos los medios de comunicación conozcan cuál es el criterio objetivo por el cual algunos podrán ir en el avión presidencial y otros no. Lo que no queremos porque consideramos que es completamente ilegal y abusivo es que la presidencia de la República decida a su gusto y en base a elementos subjetivos como podría ser la línea editorial de un medio de comunicación, quién lo acompaña y quién no. Eso es ilegal porque se están usando recursos públicos y los presidentes de la República no pueden actuar como si fueran dueños de los recursos públicos o dueños de los aviones presidenciales. Aquí no se trata de invitar a los amigos de la presidenta de la República ni a los medios que lo critiquen menos. Se trata de que el país se informe. Bien, entonces las palabras del diputado Nicolás Monque ahora entregando más detalles respecto a esta solicitud para que la Contraloría represente frente a esta situación que según señalan sería arbitraria debido a que el gobierno finalmente decidiría qué medios podrán viajar junto a la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Sin embargo, el Colegio de Periodistas también ha presado su malestar respecto a esta situación e incluso están buscando las instancias para poder ver la posibilidad de que vuelva al sistema como estaba funcionando antes. Claudio. Bueno, Sebastián, muchas gracias entonces por la información. Estábamos revisando otras cosas que vamos a seguir en la pauta más adelante pero conocemos en detalle lo que ahí ha ocurrido con esta polémica entre la presidencia y el Colegio de Periodistas también que ha opinado al respecto. Que estén muy bien, Sebastián. Muchas gracias. 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 Gracias.